Si tienes una pequeña y adorable Xbox Series S y quieres sacarle todo su potencial, entonces aquí hay 7 grandes errores que sí o sí tienes que evitar. No tener una suscripción a Xbox Game Pass Ya sea que estés jugando en PC o en cualquier consola Xbox, una suscripción a Xbox Game Pass es algo que definitivamente debes tener, pero cuando se trata específicamente de Xbox Series S, realmente son la pareja perfecta. Después de todo, esta es una consola totalmente digital, así que está específicamente diseñada para la gran y vasta librería de juegos que Game Pass tiene para ti. Con la consola Xbox Series S y una suscripción a Game Pass, tienes acceso a todo, desde una gran cantidad de títulos disponibles en el día 1 de su lanzamiento, hasta extravagantes juegos independientes, y todo sin tener que cambiar de disco. Xbox Game Pass es realmente la mejor manera de sacarle todo el potencial a tu Series S. No aprovechar la nube Por supuesto, algo que siempre debes de tener en mente cuando entras en el camino de los contenidos totalmente digitales, es que el almacenamiento puede volverse, con el tiempo, un poco limitado. Pero afortunadamente, Xbox tiene una solución para eso. Si tienes una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, puedes jugar decenas de títulos directamente desde la librería de Game Pass, en tu consola sin siquiera tener que descargarlos. De esta manera, no solo ahorras espacio, sino que te enfocas únicamente en jugar sin tener que estar al pendiente por la instalación de los archivos. Así que, de esta manera, no te quedarás sin espacio o paciencia. No expandir tu almacenamiento Ah, si después de lo anterior te sigues llevando tu disco duro hasta el límite, entonces, guarda la calma. No hay necesidad de arrancarte el cabello tratando de decidir cuál de todos tus amados juegos debes borrar. Y eso es porque Xbox ofrece una excelente variedad de soluciones de almacenamiento para ayudarte a tener el espacio suficiente para todo lo que desees. Algunas de estas opciones, como el modelo oficial de disco duro SEA Gate para Xbox, añaden terabytes enteros de capacidad, así que todo estará bajo control. Incluso si amas juegos con gigantescos archivos de instalación. ¿Star Wars Jedi Survivor? Sí, justo te estoy viendo a ti. Al añadir un disco duro externo, puedes mantener todos tus juegos favoritos instalados y tu cabellera intacta. Si tienes dudas sobre cómo aumentar el almacenamiento de tu consola Xbox Series S, te dejamos un video en la descripción con todo lo que debes saber. No usar Microsoft Rewards. ¡En serio! Dinos una sola razón por la que no deberías suscribirte a un servicio gratuito que te permite obtener puntos Microsoft por jugar tus títulos favoritos. Justo ahí, ese, ese es un error de novato. Microsoft Rewards te permite obtener puntos de recompensa por completar tareas específicas en los juegos, así por completar cuestionarios y encuestas, e incluso por hacer cosas del día a día como buscar algo en Bing. Una vez que hayas juntado una buena cantidad de puntos, puedes intercambiarlos por puntos Microsoft para gastar en la tienda, meses de Xbox Game Pass y toda una gama de increíbles premios. No personalizar tus notificaciones. Las notificaciones hacen un gran trabajo manteniéndote informado acerca de tus descargas en curso, aquellos que quieren mensajearse contigo y qué logros has obtenido recientemente. Pero, seamos honestos, algunas veces son realmente molestas. Imagina que estás totalmente inmerso en una escena cinemática muy emocional o te encuentras muy concentrado en una partida multijugador que va hombro con hombro. Son esos momentos cuando realmente no quieres que nada aparezca en la pantalla para distraerte y arruinar la atmósfera. Las buenas noticias son que puedes dirigirte a la sección de preferencias en el menú de configuración y personalizar tus notificaciones para que solo recibas aquellas cuando realmente lo deseas. No activar el modo de ahorro de energía. Otro error que comete mucha gente es dejar su Xbox Series S en el modo erróneo de energía. Porque si bien el modo suspensión es la mejor opción, si quieres utilizar características de juego remoto, el modo ahorro de energía es una opción mucho más eficiente si no estás tan preocupado por dichas características. De hecho, ahora puedes hacer tu experiencia con Xbox Series S una mucho más amigable con el planeta gracias a las descargas conscientes de carbono, pues estas programan actualizaciones en las horas en las que tu consola puede aprovechar recursos con bajas emisiones de carbono. Definir las horas activas de tu consola también es una gran manera de asegurarte que tu consola estará lista para usarse justo y solo justo cuando tú la necesitas. Así que no hay necesidad de quemar recursos a diestra y siniestra. Explora las opciones de energía de tu Series S para convertirla en la verde y ligera máquina que siempre estuvo destinada a ser. No descargar la aplicación móvil de Xbox. Y si te decimos que estás cometiendo un error con tu Xbox Series S incluso cuando no tienes tu consola cerca. Espantoso, ¿cierto? Bueno, ahora puedes relajarte porque simplemente hemos escogido la manera más dramática de recomendarte de que tengas la aplicación móvil de Xbox instalada en tu celular. De este modo, serás capaz de descargar juegos remotamente a tu consola para que estén listos una vez que llegues a casa. Además de permitir que te mantengas en contacto con tus amigos de Xbox. O puedes utilizar la opción Remote Play para transmitir los juegos que están reproduciéndose en tu consola directamente a tu dispositivo móvil. Ideal cuando alguien más te gana la televisión. Con todas estas maravillosas cualidades y más sería un gran error no aprovechar la aplicación y sacarle todo el jugo posible. Estamos seguros de que habría sido un enorme error no haber visto este video. Así que puedes al menos tachar esto de tu lista de errores cometidos. ¿Tienes alguna otra recomendación sobre qué hacer y qué no hacer con tu Xbox Series S para compartirnos? Deja en los comentarios aquí abajo y estarás ayudando a varios amigos gamers ahí afuera. Y para más información útil de Xbox asegúrate de suscribirte y activar la campanita antes de irte. Nos vemos hasta la próxima.